Con una moneda propia, significa un acto de soberanía, significa un hecho soberano. Toda colectividad tiene necesidad de expresar su esencia a través de un conjunto de elementos. El billete mantiene el mismo tamaño de la familia anterior. Este es el nuevo billete de 20 bolivianos que el Banco Central de Bolivia puso en circulación a partir de la primera familia de billetes del Estado Plurinacional, que homenajea a otros tres personajes históricos, mantiene y mejora las medidas de seguridad conocidas e incluye otras de última generación. El Banco Central hizo un esfuerzo, un trabajo largo de investigación. No es un trabajo improvisado. No es que sea el resultado de la actividad de un año. Son casi tres años de trabajo investigativo, en fuentes históricas, consultando a geógrafos, en fin, a mucha gente entendida, con gran conocimiento, que llegamos a identificar los lugares, los sitios, los nombres, la manera que escribimos. El nuevo billete de 20 bolivianos lleva la imagen de Genoveva Ríos, niña que rescató la bandera boliviana que flameaba en Antofagasta en 1879. Tomás Catari, líder originario que encabezó una de las primeras rebeliones indígenas en el norte de Potosí, y Pedro Ignacio Muiva, quien dirigió otra insurrección contra sus opresores. El directorio del Banco Central autorizó la monetización de 26.6 millones de billetes de bolivianos. Dentro del contexto general, que como ustedes saben, vale la pena recordar, la primera familia de billetes incorpora un total de 671 millones de billetes. El nuevo billete de 20 bolivianos, a partir de los tres personajes históricos, también cuenta con la imagen del Fuerte de Samipata, como sitio patrimonial, y la Laguna Bay, como paisaje natural, el árbol Toborochi, como especie de flora, y el Caimán Negro, como especie de fauna. E incorporamos una nueva medida de seguridad, y te podemos considerar que es una medida de identificación para personas con deficiencias visuales. Si recordamos, el billete de 10 tenía un bloque de 16 líneas oblicuas en los dos costados o laterales del anverso del billete. Ahora el billete de 20 tiene dos bloques de seis líneas con relieve. Esto, al tacto, para las personas no videntes, les servía para identificar el valor del corte. Pero también hemos decidido mantener estas tres barritas horizontales, que ya estaban presentes en la familia anterior, que también les servía a las personas no videntes para identificar el valor del corte. Entre las medidas de seguridad ya mencionadas y conocidas, para la población se implementaron unas de última tecnología, así como detalles que permiten a las personas invidentes reconocer el monto del billete y su originalidad.